Sí, ya está, ahora sí le puede. Hola, soy Maricarme Siquera de la organización TEDIC. Estamos hoy lanzando la aplicación Defensores, una plataforma de registro continuo sobre casos de tortura aquí en Paraguay, utilizando el protocolo de Estambul, una convención internacional, justamente de registros internacionales sobre este tipo de situaciones de violaciones de derechos humanos. Para TEDIC, y creo que para la región también, este es un desafío, ¿verdad?, como tecnología cívica que busca, aporta la verdad. Creemos que este es un primer paso desde TEDIC para ayudar a que haya un uso responsable y desarrollo responsable de este tipo de tecnología. Por otro lado, también, este tipo de aporte creemos que va a ayudar a que mayor cantidad de personas, específicamente defensores de derechos humanos, puedan reportar de manera sistemática este tipo de violaciones y este tipo de aportes con mejores herramientas para las denuncias contra tipos de violaciones contra el Estado. Así que muchísimas gracias al TEDIC, a la Defensoría Pública, al Mecanismo Nacional contra Todas Formas de Tortura, que nos dio la posibilidad de trabajar con ellos y aportar desde la comunidad técnica la defensa de los derechos humanos en Paraguay y en la región. Así que esto está para replicarse. Muy bien.